Me llamo Margarita Sánchez Pozo. Vendo pollos hace menos cerca de 40 años. Aumentó los pedidos. En la semana que empezó el virus, en la semana, a la siguiente semana. Y ahora un poquito que bajar. Pero igual, igual se vende. Y para que no me quede más, ha habido ventas y todo lo que hacía, las caritas. Aquí en mi casa, en la puerta de mi casa, anteriormente vendía en un mercado. Estaba un buen tiempo en el mercado, ya me pasé a mi casa. Estoy más tranquila, ya no es cantidad lo que vendo, pero al menos algo, algo. Personas que me llaman, me piden, ya yo les preparo y ya yo venía a recogerlo más tarde. Primeramente, en los primeros días del virus, sí, pues sí paró. Pero ahora sí, estoy a bajar. Los días que no se sale todo el día, pues son pocos los días. Primero fue como se llama, es un domingo, creo, ¿no? Que no se sale, pues nadie sale. Ninguno sale a vender. En la Semana Santa, que nadie salió, ni Puebla Santa, ni Vierta Santa, ni el domingo. Fueron tres días. Bueno, yo no vendo cantidad de pocos. No vendo, vendo pocos. A Dios gracias, pero mayormente, prácticamente, casi la mayoría son pedidos. Ya quizás por eso no siento mucho, porque la gente se asegura, me llaman. Para esos días que ellos descansan, no se sale, ellos agarran y me piden, ¿no? Por sí, dos pollos, tres pollos, ya se aseguran en sus días que no salen. A mí me plantaron con mis pedidos. Tuve una cantidad regularcito de pedidos. A finales demoraron en llegar. Yo me confié. El primer pedido me trajeron. Me puse a vender, a vender. Cuando tenía que entregar mis pedidos, no me trajeron. Y a mi gente le puse un pollo. Esa fue la primera semana, la cuarentena. Me incomodó porque ya mi gente, están seguras, ¿no? Me piden yo también, yo le puse. Pero ese día me variaron los pedidos. Y yo fui con mi gente también. Durante esa semana fue de la Semana Santa. Ya no iba a haber nada. Ya fue la gente el que menos asustó. Compraron zorroso, azúcar. Igual también con sus pollos. Con el pollo tú puedes preparar cualquier comida rápida. Y mayormente, más es el pollo que sale. Yo me mantengo. Acá que vivimos somos cuatro. Yo, mi esposo, mis dos hijos. Ellos trabajan, pero ahorita con la cuarentena buena, al menos el pollito no nos falta. A ellos sí les ha perjudicado, les ha afectado. A los tres. Ahorita estoy trabajando. Solo. No puedo salir y ya. Mis hijos van, salen acá sus pollos ahorita. Voy a cumplir 68 años. Pero sí, los años pesan. Van pesando los años. Ya el cuerpo no es igual. Pero al menos no estoy en mi casa. Ahora voy a empezar porque si me voy a sentar, me voy a enfermar más rápido. Yo le voy a hacer. Yo le voy a hacer.